La empresa con producción de cianuro de sodio que pretendía instalarse en Salamanca, desistió del proyecto. Chemors Company Mexicana presentó el documento a través de su representante legal, Pedro Guillermo Marín Ávila, en el que da aviso del desistimiento del desarrollo del proyecto denominado Chemors Bajío, en lo sucesivo el proyecto con pretendida ubicación en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. El pasado 4 de noviembre del 2015, la Gaceta Ecológica de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, EMARNAT, recibió la solicitud del proyecto que consistía en la construcción y operación de una planta en un predio para la producción de cianuro de sodio con capacidad de 65.000 toneladas por año, y se desarrollaría dentro de un predio con superficie de 111.489 m2, de los cuales solo se emplearían 20.755. El rechazo hacia la instalación surgió de la población. Habitantes de Baltierrilla amenazaron con movilizaciones en cuanto observan el inicio de la obra. Posteriormente se sumó a esta postura el gobierno del estado, que descartó cualquier autorización para esta planta, y por último el gobierno local negó la licencia de uso de suelo. Sin embargo, faltaba el permiso de la Semarnat, que contaba con 120 días hábiles para resolver, pero la empresa se le adelantó. El pasado 25 de mayo, la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental recibió el oficio de la compañía y de acuerdo al artículo 50 en la fracción del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de evaluación de impacto ambiental, estableció archivar el expediente. Con información de Fátima Ortiz, Bajío TV.